Y bien, estamos con la dupla creativa de la noche con Esaú y Beritl. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien, muy contentos, felices. Oigan, ¿y esta nueva sede del Círculo Creativo en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación? Pues, contentos, como dice Vero, y ya listos para poder cortar listones. Tenemos, como lo dijimos en la mañana, muchas sorpresas, lo del Museo Vivo, que ahorita lo vamos a develar y que la gente pueda verlo y disfrutar mucho de piezas creativas y cosas de ese estilo. Por eso estamos muy, muy, muy contentos. Oye, Berito, mucho se hablaba de que no había una sede física del Círculo Creativo, que además van a apostarle mucho para que haya un networking, que haya mucha interacción. ¿Cómo se va a dar esto en este espacio nuevo? Mira, antes, te platico un poquito en el preámbulo. Antes, el presidente del Círculo tenía a una persona encargada y la tenía en sus oficinas y las usaba nada más como dirección fiscal. Nosotros queremos, como bien dice Asaú, que esto sea una experiencia viva, sea un lugar donde puedas venir a pelotear, donde nosotros como mesa directiva podamos tener todas nuestras reuniones, todo lo que estamos organizando para nuestro gremio. También vamos a tener siempre una experiencia, todos los jueves vamos a tener asesorías, los jueves de cada 15 días vamos a tener asesorías y van a ser en petit comité porque es la parte de valor agregado para los socios. Y esta parte de un museo vivo, porque la publicidad en realidad nos interesa a nosotros los publicistas y si nos interesa a nosotros, pues la vamos a difundir, ¿no? Y entonces queremos tener este recinto, estamos muy contentos porque nos va a formar a todos, a todos los niveles y a todas las generaciones. Y hay algún horario, además de esto de los jueves específicamente, ¿hay otro horario de atención o qué onda con los socios? No, en realidad lo que tiene que suceder es que se tienen que poner de acuerdo con NIMA, que es nuestra coordinadora del Círculo Creativo, en el mail, circulocreativomx.com, arroba gmail.com. Y a través de ella es como van a ser ya coordinadas todas las citas y cuestiones que tengan que ver con esta oficina. En algunos momentos nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Que también igual podemos anunciarlo por si alguien necesita cualquier información o cosas de este tipo. Pero la idea es que pues esto sirva como un lugar para nosotros también reunirnos, también para que los jueces voten en Young Lions, para dar nuestros briefs de Young Lions. O sea, en realidad esto es un lugar donde la gente se tiene que sentir identificada y pues libre, ¿no? De pensamiento en general. Sí, de hecho justo que bueno que tocó ese tema, estaba pensando en Young Lions. ¿Todo se va a llevar a cabo acá? No, en Young Lions acá, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es lanzar los briefs, ¿no? Y este, cada viernes a partir del primero de abril vamos a lanzar un brief, así que todos los chicos estén pendientes. Y Young Lions, la sede, la fiesta de Young Lions, la premiación de Young Lions, esperen sorpresas que todavía vamos a estar ahí, ¿no? Y lanzamos campaña de Young Lions y estamos muy contentos también. Perfecto, pues chicos, felicidades, la verdad es que estamos bien emocionados de tenerlos acá en la fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Y mucho éxito en este periodo de ser esta dupla creativa de presidentes. Muchas gracias. Gracias.